Como candidata a consejera de escolar, contame, siendo la primera vez que participás, supongo, en un partido político, ¿cuáles son los proyectos o las propuestas que a vos te parecen que son necesarias y ya para ser consejera escolar de nuestro distrito? Sí, primero y principal, bueno, habría que reparar todas las cosas que están mal dentro de las escuelas, hay que escuchar un poco más a los alumnos, a los maestros, cosa que no se sabe. A mí me pasó tener que buscar a mi nena en las seis y no había agua, se había descompuesto y me lo tuve que llevar a casa. Y esas cosas no se dicen, habría que escuchar un poco más adentro de la escuela, que eso no está pasando. Y yo creo que cada uno de su lugar, mientras haga lo que le corresponde, de su puesto, qué sé yo, Por ahí no tengo la preparación yo, en este caso, en esto soy nueva, como vos decís, pero sí me creo capaz de aprenderlo y hacerlo como corresponde. Creo que con eso basta y no prometer algo que no sé todavía. Pero sí, con muchas ganas de aprender, igual que todos, lo hacemos en equipo, vamos todos para el mismo lado y estamos todos aprendiendo juntos. No hay ninguna mania de ningún gobierno anterior porque somos vecinos o madres o familias que nos levantamos para traer un cambio y hacerlo bien. Así que, bueno, más que nada escuchar, escuchar qué hay para hacer y hacerlo bien. ¿Cree que como consejera escolar resulta eso de ir aprendiendo a medida que el tiempo pasa? Sí, sí, totalmente. Como te decía, si uno tiene mania, si se rebusca en algo que ya está haciendo, en cambio al hacer nuevo, por ejemplo, vos me decís, mirá, hay que hacer tal cosa. Este es tu rol, este es tu puesto. Bueno, trabajarlo y hacerlo bien, con excelencia, desde ahí. Sí que está bueno. Yo creo que sí, porque es algo nuevo. ¿Te acercaste alguna vez al consejo escolar? No, no, todavía no. Todavía no tuve esa posibilidad. Pero bueno, esto es como te decías, nuevito y bueno, vamos a ir para adelante cuando se vayan abriendo las puertas y bueno, estamos dispuestos. ¿Conocés al presidente del consejo escolar? No, no, tampoco. Todavía no tuvimos ninguna charla, ni nos conocimos. Creo que lo vi por la tele. Sergio, para terminar, quisiera que me cuentes o que vos me digas alguna autocrítica, tanto de vos mismo como de tu equipo tal vez, o de cosas que te parecen que podrían mejorar. Muchas, muchas. Faltaron, hubo errores, pero errores porque pecamos por nuevos. Pero sí, sí, muchos errores. ¿Vos hace mucho que estás igual en política? Sí, sí, yo hace bastante que estoy, pero bueno, cometemos errores, no somos perfectos. Vos viste que gente es nueva y por ahí las primeras elecciones son, para ellos es todo nuevo y bueno, hay que tener un poco de paciencia. ¿Se cometieron errores? Sí, montones, pero vamos a mejorar, pero siempre buscando el beneficio para el vecino, obviamente. Pero bueno, nada, la autocrítica no puedo hacer porque es un buen comienzo. Nosotros, yo soy un candidato que tengo muchas ganas de ser intendente y busco la mejor calidad de vida para Salto. ¿Crees que va a ser fácil en el momento, en el caso hipotético de que seas intendente? ¿Crees que va a ser fácil sentarse en el lugar que tiene un intendente? Por supuesto, tengo todas las ganas. Quiero ser intendente de Salto para mejorar la calidad de vida, como siempre lo dije, y para estar al lado del vecino. Yo nunca me voy a dejar al lado del vecino, yo siempre voy a estar. Tengo un proyecto, tengo armado lo que voy a hacer cada día de la semana cuando sea intendente. Yo voy a seguir caminando el barrio, yo voy a estar al lado de cada vecino después de las 3 de la tarde. No pienso volver a mi casa, quiero volver a mi casa a las 6 de la tarde, a las 7, porque primero me voy a ir a tomar mate con el vecino y después voy a volver a mi casa. ¿Crees que además de los, por ejemplo como vos marcabas, salud, educación, seguridad, ¿qué otros ejes en cuanto a Salto necesitan, según tu opinión, una forma diferente de abordarlos? Educación, por ejemplo, que no sé si lo nombraste. Educación, nosotros estamos trabajando desde marzo del año pasado con el rector de La Matanza, con el doctor Daniel Martínez, por medio de la familia Verdini, para traer la facultad de Salto. Yo estoy convencido que Salto tiene que tener carreras terciarias relacionadas con todo lo que hay en Salto. Esa es una propuesta que ya está planteada en otro sector político. ¿Qué otras carreras crees vos que son necesarias? Medicina, profesor de Educación Física, abogacía, las carreras normales, pediatría, las que según el intendente no consigue pediatra, yo creo que hay que poner esa carrera para que la gente de Salto, algunos, pueda estudiar pediatría, ya que no conseguimos, según el intendente, ¿no?, y buscar carreras que la gente quiera, pida y ponerla en consideración de la facultad, a veces la podemos traer. Obviamente que la facultad de La Matanza me pidió un nodo de internet donde lo tenemos en tres lugares, acá en Salto, uno en el sindicato de Tapia, otro en el sindicato de Luz y Fuerza y otro en la escuela del Padre Abel, como le llamamos la escuela parroquial. Así que en esos tres lugares se puede ir, cumplimos un sueño que el Padre Abel tenía una vez en Salto de traer la terciaria, ¿no?, y cumplimos un sueño a él, por más que no esté, pero le cumplimos un sueño a él que era su anhelo traer las facultades a Salto, ¿no? Y sí, muchas cosas que van a ir, como se dice, los menores se van acomodando a nivel que vaya caminando el carro, ¿no? Y yo creo que estamos preparados para gobernar Salto, estoy convencido de eso. Acá en Salto hay que trabajar muy fuerte en tema barrio, el otro día anduvimos recorriendo el barrio Pancho Sierra, es una vergüenza como está ese barrio, las calles, las veredas, después estuvimos recorriendo el barrio de allá al fondo de Balaco, hay una familia que pide desesperadamente una vivienda porque está viviendo, ellos mismos se han hecho una casa con esos hilos bolsa de campo, bueno. Acá en Salto hay muchísimas cosas por hacer, y la señora con la cuestión que está viviendo en esa casa plecaria, perdió un riñón y está a punto de perder el otro, está por perder esa señora. Entonces, ya te vuelvo a repetir, como dice Sergio, hay que hacer muchísimas cosas acá en Salto. ¿Usted es la primera vez que candidato a concejal? Mirá, yo vengo acá en Salto, sí, pero yo viví 24 años en Arrecife y ya con el intendente actual que está ahora en Arrecife, yo estuve trabajando, así que ya vengo haciendo política desde Arrecife. Vos me contabas un poco los problemas que vos viste en nuestra ciudad, ahora contame cómo pueden solucionarlos. Y acá solucionarlo es trabajar, es trabajar, está codo a codo con el vecino, con el, bueno, si llega a ser Sergio intendente, está, digamos, hay que trabajar muchísimo acá por Salto. Y más, tema vivienda, tema vivienda, o sea, vivienda, tema, como decía Carla, tema escuela. Mirá, acá en el barrio mío hay una escuela más o menos, y hace 6, 7 años que levantaron las paredes, hace poco cortaron los suyos, porque los suyos pasaban el techo, digamos, después acá atrás del barrio industrial, ahí se había hecho, no sé, una escuela técnica, no sé de qué es, bueno, esa también está abandonada. Hay mucho, te digo, te digo, hay muchísimo por hacer acá en Salto. Salto.